Como en los últimos años John Cena se ha destacado por películas y series de humor he caído en la malvada trampa, bueno malvada, maléfica, diabólica trampa de ver Freelance, película estadounidense de 2023 protagonizada por el icónico luchador de lucha libre luchador de lucha libre o como le decíamos en España hace ya 40 años luchador de pressing catch eso nunca sabré que significaba pressing catch cuando existe el tema de lucha libre no lo he acabado nunca de entender y que bueno pues Freelance los trae dos horitas de ketchup como sangre muñecos que vuelan cuando los vuelan por los aires y son tiroteados unos efectos especiales bastante malos en general y poco más diría en la narrativa de Freelance ¿a quién tenemos? pues como digo John Cena digo Mason Petit que es un agente de las ex agente de las fuerzas especiales del cual ya en los cinco primeros minutos de metraje en primera persona vemos parte de su vida como estudia para ser abogado pero a la vez entrena en el ejército de los Estados Unidos y entra a formar parte de un elenco de un selecto grupo de militares enviados al ficticio país hispanoamericano de Paldonia para quitar del tablero pero quitárselo de en medio a su tirano de turno digo perdón para traer la paz y la democracia a uno de los mayores países con reserva de petróleo y ganaturas del mundo que era lo que quería decir vamos a ver que a veces me lío me tenéis que perdonar sin embargo la operación falla cuando un misil tierra-aire derriba a los gringos y a su helicóptero y la mitad del equipo de Mason cae en combate sin haber combatido y aquí se termina la cámara en primera persona unos cinco minutos los primeros cinco minutos como os digo es lo que viene a durar digamos este pequeño resumen de Mason posteriormente vamos a verlo ya como un abogado de tercera división tuvo heridas graves en la caída del helicóptero mientras estaba él bajando por la cuerda fue cuando el misilazo le dio de lleno al helicóptero y entonces bueno pues a partir de ahí su vida va puesta abajo no es lo que él se había imaginado que iba a ser realmente su vida no está haciendo realmente lo que quiere lo que le apetece y un día se presentó un antiguo compañero suyo de las fuerzas especiales Christian Schleiter acá conocido como Sebastián Ergly que se montó su propia agencia de seguridad privada al tío ahí por todo lo grande y le ofrece volver al tajo a cambio de una cuantiosa cantidad de dinero que a él a John Cena a Mason pues no le vendría nada mal la misión consistirá o consiste en volver a ese país hispanoamericano ficticio Paldonia pero esta vez como guardaespaldas de la periodista yankee Claire Wellington que no está viviendo digamos sus mejores horas como periodista que quiere entrevistar al tirano déspota y gobernador de Paldonia el presidente Juan Venegas pero casi nada más llegar sufren un ataque de un grupo de militares en lo que parece pues un golpe de estado perpetrado por Jorge el sobrino de Venegas y pronto lo que parecía una misión sencilla para Mason se transforma en una carrera por la supervivencia de ambos de la periodista Claire y de él mismo y mucho de lo que parece pues no es realmente lo que parece y la relación digamos que tenía de odio hacia este dictador al cual pues acusa o acusaba de que por su culpa cayó gran parte de su equipo y de sus amigos en aquel helicóptero derribado pues resulta que su percepción cambia a lo largo de la película en definitiva pues en definitiva estamos ante una película de acción de dos horas como decía anteriormente a la que le sobra perfectamente su media hora de rigor pero perfectamente incluso con esa media hora porque hay digamos escenarios que se alargan demasiado o gas que quieren buscar el humor y no lo acaban de encontrar y lo alargan con esa media hora quizás la película ganaría un poco freelance quiere buscar la comedia pero la comedia corre más que la propia película aunque si es verdad que indirectamente casi sin quererlo quizás le puede dejar un par de reflexiones sobre lo que son las revoluciones lo que hay detrás de muchas de ellas quien maneja los hilos y con que fines y hasta el porqué de que haya gente que prefiera a un dictador a que le den la supuesta libertad lo de libertad vamos a dejarlo digamos entrecomillado ojo que yo no defiendo a ningún tipo de dictaduras que no que después me lo ponéis todos los comentarios ¿estás haciendo apología? no por Dios no 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 para nada de ningún tipo de ideología para mí todas las dictaduras son malas vengan de donde vengan pero es cierto que la película llega a poner encima de la mesa todas esas preguntas todos esos temas y al final es más reflexiva de lo que parece en ese aspecto tiene más incluso de reflexión que de comedia creo yo rodada en Colombia en apenas un mes y medio destacaría sus escenarios naturales que desde luego a mí me han gustado mucho pero por supuesto como buena película gringa como buena película yankee y que es caen los clichés que tienen los gringos sobre todo lo que es el mundo hispano y es muy fácilmente olvidable porque no es desde luego de lo mejor que haya hecho John Cena creo yo que tiene otras cosas que merecen más la pena y que bueno esta película la ves y al cabo de un par de horas ya has dicho no me acuerdo muy bien de que iba película para pasar el rato y poco más de nota pues de nota yo sintiéndolo mucho le doy un cuatro y medio solamente un cuatro y medio porque es un querer pero un no poder un no llegar hay algo que no sé bien qué deciros le falta y sobrarle le sobra un poco de todo por cierto en los créditos finales están dedicados o salen algunas tomas falsas relacionadas con alguna de las escenas que vais a ver a lo largo de la película hombre hay alguna graciosa como suele ocurrir en este tipo de escenas yo personalmente un cuatro y medio y ahí lo dejo ya me diréis vosotros en los cientos que digo cientos miles de comentarios que recibo diariamente que os pareció a vosotros Frank Lance de John Cena antes de irme agradeceros de corazón de verdad que estéis ahí se nota en el día a día muchísimas muchísimas gracias y os dejo por aquí un vídeo que yo creo que os puede resultar interesante decirme adiós porque yo yo me voy nos vemos freelance freelance